Fueron hallados en aguas del río Magdalena dos cuerpos de dos personas desaparecidas. El primero de ellos fue identificado como Alejandro Maya Posada, de Puerto Berrío, Antioquia, a quien sus familiares habían reportado como desaparecido el pasado 15 de octubre. Según sus familiares, el hombre había salido de su hogar en horas de la mañana en una motocripto a comprar materiales para una construcción y nunca regresó. Tras varios días desde su desaparición y después de la búsqueda por parte de sus familiares, el cuerpo del joven fue encontrado en el río. Del joven se conoció que era trabajador oficial de construcción. De otra parte, se reportó el hallazgo de otro cuerpo sin vida en el río Magdalena. Este fue identificado como Estíguar Hurtado, desaparecido hace tres días, quien se desempeñaba como transportador informal en Puerto Berrío. Se espera pronto el pronunciamiento de las autoridades competentes para esclarecer estos hechos.